Gracias, Jorge, por volver a apoyar al colectivo de ZOL de esta manera, bueno, tan fantástica. Gracias a Clara por venir, por responder un poco a la llamada y participar en este acto. Y, bueno, a Miki también por lo mismo, ¿no? Por haberse molestado en atendernos y estar aquí presente a contarnos, pues, un poco qué se está haciendo desde el Evoque con el tema de la formación profesional. Bien, yo en primer lugar, bueno, por supuesto, a todos los que estáis al otro lado, por responder a la llamada, como siempre, esto está hecho para vosotros principalmente, con lo cual es muy grato veros ahí, ¿no? Bien, yo en principio venía a contaros un poco qué es esto de mantener viva la llama y, bueno, luego reflexionar un poco sobre ZOL y su futuro, ¿no? O el futuro en el AFP con ZOL. Ya nos ha contado interesantes cosas la Secretaría General, Clara Sanz, y, bueno, pues voy a empezar a contaros un poquito qué es esto de mantener viva la llama. Bueno, aunque ya algo ha dicho Jorge, realmente mantén viva la llama, surge un poco como consecuencia de la necesidad que tenemos de compartir, de formarnos anualmente y, debido a que fue suspendido en el Congreso de FOL de 2020, pues, nos replanteamos hacer algo, ¿no?, tomar una alternativa para que esto no parase. Y surgió la idea de la llama a modo de antorcha folera, que decían por ahí también, ¿no?, que vaya recorriendo el camino hasta desembocar en el Congreso de FOL que se celebre en mayo o cuando buenamente podamos. Nace de la colaboración entre el comité organizador del Congreso de FOL y de Amprofol y la idea es que supla un poco el vacío formativo que nos ha provocado esta pandemia. ¿En qué consiste? Bueno, también lo ha avanzado un poquito Jorge, ¿no?, se van a desarrollar una serie de acciones formativas con temática de interés para la especialidad que se irán desarrollando a lo largo del curso 2020-2021. Bueno, la idea es que confluyan en ese Congreso 2020, 2020 más uno, ¿no?, porque nos gustaba esa fecha, ¿no?, del 2020 y ese, bueno, que en principio está previsto para mayo. Esperemos que podamos encontrarnos de forma presencial, como decía Jorge, ¿no? El programa, de momento, pues, bueno, tenemos previstas dos acciones que nos ocuparán hasta finales de año y una es un jacatón de emprendimiento para profesorado de FP que se realizará a mediados de 2020, pero que tendremos conocimiento ya, se empezará a difundir yo creo que en un par de semanas, ya lanzaremos las primeras difusiones y después haremos un webinar sobre economías transformadoras como una opción dentro, bueno, de nuestros módulos, ¿no?, que será presentada por el colectivo con la investigación y en principio será a mediados de diciembre de 2020, antes de irnos de vacaciones. Bueno, ¿y qué pasa con el 2021? Bueno, pues, la idea, ya con más tiempo para madurarla, es que decidamos entre todo el colectivo aquello que nos interesa que desarrollemos. Pues, entonces, lo que vamos a hacer es contar con todos vosotros a través de, para que elijáis de un fórmula que os vamos a proponer, aquellos temas que nos gustan, nos preocupan más, para desarrollar todas esas acciones que puedan salir a lo largo del primer y del segundo trimestre del 2021, hasta donde lleguemos, ¿vale? Porque, en principio, si tenemos previsto el congreso para mayo, pues, evidentemente, el segundo trimestre será la primera parte del segundo trimestre. Bien, vamos a hablar un poco del futuro, ¿no?, que nos espera. Sabéis que estamos en un momento de cambio, ya nos lo ha dicho, nos lo ha adelantado Clara Sá, me ha encantado las palabras que salían, porque muchas van a coincidir con todo lo que voy a contar yo ahora. Bien, estamos en un momento de cambio y tenemos que mirar al futuro que nos espera, ¿no?, qué podemos aportar, qué estamos aportando ahora, o cuál va a ser nuestro papel en un futuro, ¿no? En principio, bueno, el papel que desempeñamos en la actual formación profesional, como docentes que somos, pues, lo que hacemos es formar a nuestro alumnado, a las futuras personas trabajadoras, para que conozcan y puedan hacer valer sus derechos en materia laboral, de seguridad social, de seguridad social, de salud laboral, también para que puedan tener el emprendimiento como una opción de futuro, y que ese emprendimiento incluya e incluso contribuya al cambio de paradigma socioeconómico, que resta muy influido por unas dinámicas muy concretas, ¿no? Además, también contribuimos a mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado, mejorar sus estrategias de inserción laboral. Habida cuenta de que la empleabilidad no solo depende de ellos, las personas pueden mejorar sus competencias para la inserción, pero si el mercado laboral no absorbe ese empleo, no genera empleo, pues, evidentemente, no es solución atribuible a las personas que padecen esa situación de desempleo o de su empleo en un momento dado, ¿no? También es importante desarrollar las competencias en soft skills, demandadas por el mercado de trabajo y de las que tanto se habla a nivel internacional, como fundamentales para el empleo, y, evidentemente, pues, el orientarse en y sobreponerse a situaciones de crisis, como, por ejemplo, las que hemos vivido o similares. Bien, citando un poco y recordando al maestro Freire, pues, creo que como docentes tenemos una labor muy importante, que es contribuir en la transformación social y comprometernos para mejorar la sociedad. Y ese compromiso, ese papel, lo desarrollamos a diario cuando, por ejemplo, a nuestro alumnado les ponemos el drama del desempleo y les adelantamos ya para que sepan un poco por dónde tirar y a lo que se van a enfrentar con que, por ejemplo, el desempleo juvenil afecta casi a uno de cada dos jóvenes menor de 25 años, siendo uno de los problemas que tenemos en este país y que tenemos que contribuir entre todos para conseguir reducir y llegar a unas cotas, pues, aceptables, por lo menos, estar en la media de la Unión Europea. También contribuimos a ese compromiso, a esa transformación, cuando analizamos la desigualdad de género que existe en el mercado laboral, que provoca una brecha de género impresionante, que afecta a un porcentaje muy alto de la población y que tan solo encontramos más o menos un 16% de personas en profesiones paritarias, que son aquellas que, encima, reducen la brecha salarial. También estamos en ello cuando mostramos el camino de obstáculos que tienen nuestras alumnas respecto a nuestros alumnos, o incluso cuando hablamos de la desigualdad salarial que padecen, o incluso de la precariedad laboral que sufren nuestras compañeras, nuestras alumnas en el mercado de trabajo. Por ejemplo, simplemente citando el caso del tiempo parcial, pues, tres décadas de empleos de tiempo parcial son ocupados por mujeres y eso, evidentemente, son condiciones que van a afectar al resto de la vida. También, cuando analizamos la precariedad que existe en el mercado laboral, que además está concentrada en distintos colectivos y que, nuevamente, vuelve a golpear a nuestros jóvenes, datos recientes nos decían que el 50% de los jóvenes cobran menos de 1.047 euros y, evidentemente, esto es una de las lacras que todavía padecen en el mercado de trabajo. También contribuimos a ese compromiso y a ese intento de transformación. Cuando trabajamos, por ejemplo, las causas de la baja productividad de las empresas españolas y tratamos de buscar respuestas un poco para mejorar esa situación o para revertirla. Y, evidentemente, también cuando tratamos de combatir el absentismo escolar, fracaso escolar y ponemos en relación a nuestro alumnado con los datos que muestran esa problemática. Por ejemplo, la relación que existe entre el desempleo y nivel de estudios terminados. Sí que es cierto que nuestro alumnado, cuando ya estamos en ciclos formativos de grado superior o incluso de grado medio, el fracaso escolar ya lo han superado, pero bueno, siempre es bueno conocer para las personas que ellos tienen en su entorno que contribuyan también a esa concienciación del problema que padecemos respecto, por ejemplo, a Europa también. Y, por supuesto, otro de los elementos importantes es cuando relacionamos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con cada uno de nuestros contenidos, tanto en Ford como en Empresa e Iniciativa Emprendedora. Es curioso, por ejemplo, en el primer plan estratégico de FP hablaban de la importancia de relacionar los objetivos de desarrollo sostenible con las distintas familias y en ningún caso, incluso proponían el objetivo uno y el dos, se puede trabajar en esta familia, el siete y el ocho en la otra, pero se olvidaban de Ford, no aparecía Ford por ninguna parte. Y, por ejemplo, simplemente un vistazo a estos 17 objetivos, hay siempre ocho, nueve, diez que aparecen tanto en Empresa e Iniciativa Emprendedora como en Ford. Hablamos de la pobreza, la reducción del hambre, de la igualdad de género, del trabajo decente, de la innovación, de la reducción de las desigualdades, etc. Bien, y respecto a ese cambio del que hablábamos, ¿qué podemos aportar a futuro? ¿Qué papel puede desempeñar el profesorado de Ford ante el cambio y ante esa nueva FP? Bueno, pues. Considera colaborador en ese proceso de cambio. Normalmente participan todo tipo de proyectos. Son cientos los compañeros de Ford, en concreto, que participan en proyectos de innovación y en otro tipo de proyectos de forma desinteresada, las más de las veces. También es un profesorado generador de alianzas. No tiene problemas en establecer relaciones con empresas, con universidades y demás. Y, evidentemente, es importante también su labor en el posible rediseño de los currículos, dada la continua adaptación a los distintos sectores productivos a los que nos tenemos que adaptar continuamente. Importancia también en la transversalidad de nuestra especialidad y la especificidad de contenidos, que es un poco lo que hablaba antes también. También es muy importante esa modularidad que tenemos, de Ford y EIE, de forma diferenciada, porque produce una dualidad de enfoque de cara al mercado laboral. Es decir, formamos, digamos, personas asalariadas, pero también personas emprendedoras. Y eso nos da una visión desde las dos partes del mismo problema, que es el mercado laboral. Y también, no hemos de perder de vista, que en la actualidad desarrollamos una función muy importante en la capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Y esto supone estar asociado a competencias profesionales, en tanto en cuanto nuestro alumnado va a poder desempeñar esas funciones de nivel básico en prevención. Ya no es una cuestión solo de formarlos en prevención de riesgos laborales, sino para que puedan desempeñar esas funciones en un futuro en una empresa. Y esto es muy importante. Bien, ¿qué fortalezas tenemos el profesorado de Ford en concreto? Bueno, somos un profesorado motivado por el aprendizaje permanente. Bueno, esto no sé si comentarlo, pero ¿cuántas especialidades se reúnen anualmente en congresos y en otros eventos en la formación profesional? Seguro que unas cuantas, ¿vale? Que no somos los únicos. Pero nosotros desde el 2015, que iniciamos el primer congrejo, pues bueno, ya hemos proyectado cuatro, unos han tenido que cancelar, pero además se han hecho también otros eventos a través de entidades como el Departamento de Educación del País Vasco, la Asociación Nacional de Profesorado de Ford, que también ha realizado varias jornadas y eventos a lo largo de estos años. Y evidentemente esto es también una fortaleza que parte de esa motivación por el aprendizaje permanente. Otra de las fortalezas es que somos un profesorado con una gran capacidad de resiliencia. Esto es un claro ejemplo. Ante una situación de pandemia, hemos dicho, ¿cómo salimos de esta? Pues bueno, programando un evento que va a suponer, pues por lo menos, seguir en contacto y realizando, compartiendo, intercambiando. Somos un profesorado independiente y abanderado. Me ha gustado oír las palabras de Clara porque nos ha estado hablando precisamente de todo esto, emprendimiento, innovación, enviabilidad. Somos un profesorado que hemos trabajado también en la salud laboral. El trabajo en red está dentro de nuestro ADN. El desarrollo del talento también hay cierta preocupación por la sostenibilidad. Y esto lo avala también la cantidad de proyectos innovadores en los que hemos participado y los premios que han recibido tanto nuestros compañeros de especialidad como nuestro alumnado. A título de ejemplo, y por favor, sé que me dejo grandes proyectos y grandes premios que pueden haber recibido compañeros, pero os denuncio algunos. Por ejemplo, es el Ciempreendedor. El Ciempreendedor fue un proyecto que iniciaron tres compañeras y que, Paz Fernández, Elena Rodríguez, Isabel González, y que al final se enteraron en Europa de la realización de este proyecto y quisieron replicar uno a nivel europeo, el Selfie Entrepreneur. También muy interesante fue el proyecto de innovación que realizaron también un grupo de compañeros de ZOL de distintas comunidades, el de Aulas Creativas, que implicaron hasta Ferran a Adrián en el mismo, o el proyecto de innovación también realizado en Castilla-La Mancha de Aulas Preventivas, muy premiado también en Castilla-La Mancha por la aportación que hacía al conocimiento y al desarrollo de la salud laboral. El caso de los premios de EducaWeb de Orientación Académica y Profesional. Si han habido ya 13, no, 12, porque este todavía no se ha entregado, 12, que yo sepa, 6 se lo han llevado profesores de ZOL. Y cito de cabeza, por ejemplo, a Maricruz García, a Laura Cerri, a Jesús Barberá, a Bernat Escalera, a María José Punter, y me dejo algunos, ¿vale? Son ejemplos un poco de la dinámica que llevamos, ¿no? Y premios, pues, por ejemplo, premios recibidos por compañeros nuestros, pues tenemos el caso de María Antonia de Líoson Rullán, de Mallorca, que ya ha recibido varios premios al emprendimiento por la trayectoria y por los trabajos realizados por sus alumnos. Bien, en principio, me queda hablar un poco también de esto, un guiño a Jorge, porque Jorge siempre nos ha dicho que somos la piedra angular del sistema de formación profesional, en tanto que entramos en todas las aulas de FP y que podemos desarrollar un papel muy importante en esa nueva formación profesional que está por llegar. Me ha gustado mucho oír la cantidad de aulas de emprendimiento que se van a crear. Ha hablado la secretaria general de 1.800 aulas, 1.800 centros, que además nos van a poner al profesorado de FOL como responsables. Creo que eso es un reconocimiento que tenemos que agradecer. También ha hablado de los centros de excelencia en emprendimiento e innovación, que también vamos a tener presencia. Creo que es importante. Estamos en un momento interesante y se tienen que aprovechar estas dinámicas. Bien, además, otra de nuestras fortalezas es que acompañamos a nuestro alumnado en un durísimo viaje, el viaje a la inserción y del cual existen muchos testimonios de su gratitud. Voy a poner el más mediático, pero recuerdo otros, por ejemplo, Eduardo Moreno. Alguna vez nos ha transmitido también mensajes de sus alumnos. Han habido varios compañeros y compañeras que han transmitido a sus alumnos. Pero este en concreto fue el más mediático, el de un chaval extremeño, Pablo Serrano, que se conoció como el joven extremeño que venció a los Juegos de Tronos en la inspección de trabajo. Tenemos aquí la carta que envió a sus profesoras, dándoles gracias a lo que habían aprendido en el módulo de FOL. Y os voy a poner un muy cortito vídeo que ha grabado este chico en gratitud, un poco las enseñanzas recibidas por FOL, porque muestra un poco lo que suponemos también para el sistema de formación profesional. Es muy corto, no lo voy a robar mucho tiempo. Algunos de vosotros me podéis conocer como el extremeño que derrotó a Juego de Tronos. Bueno, ese fue el titular épico que puso algún medio digital, no recuerdo bien, de una historia que nos pasó hace un tiempo y que hoy la verdad que me gustaría compartir con vosotros. Corría el verano de 2016, cuando yo justo acababa de terminar el ciclo de Tafar en el IES Alcáceres, y bueno, estaba un poco contemplando posibilidades laborales, que me abría esa nueva formación que acababa de completar, cuando de repente se presentó una oportunidad que aparentemente era bastante interesante. Resulta que HBO, la productora de la serie Juego de Tronos, había localizado cerca de Cáceres unos terrenos que se llaman Los Barruecos, que si vosotros tampoco lo conocéis, os lo recomiendo, y que parecían adaptarse a la idea que ellos tenían para grabar durante esa temporada. Así que una empresa, en este caso española, nada tenía que ver con HBO, inició un proceso de casting en el mes de septiembre, con la suerte que a las pocas semanas me llamaron para ofrecerme participar en el rodaje. En la llamada que recibí se prometían unas condiciones laborales que aparentemente eran maravillosas. La realidad es que cuando llegó el mes de octubre y comenzaron los rodajes, todo empezó a desdibujarse un poco. Bueno, os diré que realmente todo lo que figuraba en el convenio, en el contrato, no existía. Afortunadamente, durante mi formación que os comentaba antes de Tafad, tuve la oportunidad de cursar la asignatura de Ford, en el que tuve a profesoras tan buenas como Ana o Cristina, con las que realmente aprendí lo que significaba ser trabajador y también lo que significaba ser empresario. Y es que el haber cursado Ford me permitió en ese momento tener las herramientas suficientes para tener seguridad en que lo que estaban haciendo con nosotros no era legal y que nosotros teníamos derecho a exigir lo que nos correspondía y, sobre todo, a encauzar esas protestas y esas reclamaciones por la vía que han de encauzarse. El resumen de toda aquella experiencia, al final, para mí fue que, al margen de lo conseguido a nivel personal o colectivo en la reclamación de nuestros derechos como trabajadores, fue aprender y valorar la importancia que tiene el estar formado en los derechos y deberes que tenemos como trabajadores y en todo lo que concierne al mercado laboral en unas circunstancias tan complejas como las que nos envuelven ahora. Y, sin duda, la asignatura de Ford ha sido para mí la clave para conseguir esas herramientas. Así que, muchas gracias. Me acabo con esto, con esta frase de Stevenson, que dice un poco el ADN del profesor de Ford. Bueno, no hemos de juzgar la cosecha que cosechamos, sino las semillas que sembramos. Bueno, chicos, esto ha sido todo y gracias por todo.